Sí, fue en un domicilio particular, era un ventilador de pecho que estaba en el área de almuerzo de la casa. ¿Y cómo está el chico? La verdad es que ahora el pronóstico actual no saberíamos teniendo, nosotros solamente sabemos lo que... ya nos citamos al momento de hacer la primera atención y después ya nada. ¿Dónde derivaron al pequeño? En el hospital de Troma. Ah, acá en la capital, le trajeron a la capital. Vemos que un chico, no sé, nueve años por ahí, ¿está bien? ¿O cuánto? Ocho años según el manifesto mismo. Y vemos en la foto que ustedes estaban charlando, o sea que estaba por lo menos lúcido en mitad ahí. Sí, al momento de la atención estaba consciente, pero anteriormente según el manifesto eran los padres, estuvo más o menos cinco minutos, bueno, estaba inconsciente. Ah, estuvo inconsciente un buen tiempo. Generalmente el ventilador tiene un soporte metálico que obviamente se vende en cualquier ferretería. No sé si te percataste, Daniel, ¿qué falló? No sé, fue la madera que, no sé, estaba podrida, no sé, el clavo, ¿qué pudo haber pasado? La verdad es que cuando le encontramos al paciente y ya estaba fuera de su domicilio en la patrullera. O sea, por insistencia de los padres, según la solicitud, ya iba a ser derivado en la patrullera. Pero no llegamos a salir de la zona. Ah, ya, ya. Digamos, si ustedes seguramente se percataron e hicieron el primer auxilio probablemente, ¿fue el motor que está en el medio, el que le cae encima, o fue una de las aspas al que le pegó en la cabeza? La verdad, yo no te podría responder, eso es una certeza, pero posiblemente sea una de las aspas al que tuvo un corte en el área donde tiene la aceración. Esto no suele ser muy habitual, afortunadamente, a menos que vos me digas lo contrario. ¿Ustedes ya hicieron algún tipo de servicio con este tipo de casos? Sí, la verdad es que no es nada más normal, pero sí ya pasó, ya caía este lector sobre la cabeza también. Algo parecido a que un electrodoméstico caía sobre la cabeza de una, en ese entonces era una menor de 15 años. Ah, ah. Pero en este caso en particular, ¿solo el chico del que salió lesionado? Sí, aparentemente estaban estando solos, porque los padres ya se percataron después al encontrar el inconsciente, al lector del estruendo por la caída del... Ah, él estaba solo en su pieza, digamos. Y por lo visto estaba así, solo en la sala donde dijo la mamá. Ah, en la sala estaba. Sí. ¿Qué barrio de Villa Lisa esto? Villa Bonita. Villa Bonita. Villa Bonita. ¡Gracias!